Muy buenas a todos. Hoy queremos enseñaros cómo controlar el modelo de alarma tuya Smart 047 con GPRS. Para utilizar la alarma de esta forma, necesitarás introducir una tarjeta SIM con el pin de entrada desconecado. Vamos a encender la alarma. Ya la tenemos configurada con nuestra cuenta SmartLave y conectada a nuestra red Wi-Fi. Si entras en la alarma podrás controlarla sin mayor problema como es de esperar. Observa cómo junto a la cobertura de la tarjeta SIM, aparece marcado el icono de la red Wi-Fi, confirmando que está conectada a nuestro router de manera inalámbrica. En este momento, podrás manejarla desde la aplicación y hacer todas las funciones mientras que está conectado a tu router. Si el router al que está conectada la alarma se apaga por cualquier motivo, la alarma podría avisarnos mediante una llamada si ocurre una intrusión. Pero en principio no funcionaría la hub, ya que la central de alarma está conectada al router, el cual está apagado. Espera unos minutos a que se active la conexión GPRS de la tarjeta SIM y podrás manejar la alarma con la aplicación. Fíjate cómo la central de alarma no tiene conexión Wi-Fi, pero sigue funcionando permitiendo ser manejada desde la plataforma. Es una función muy interesante por ejemplo si se va la luz, ya que te permite poder seguir manejando la alarma. Si más tarde el router se enciende, la alarma se conectará de manera inalámbrica al router para poder manejar todas las funciones de la aplicación. Al volver la conexión a internet, podrás controlar la aplicación de la alarma sin mayor problema. Espero que te haya gustado este vídeo para conocer esta interesante característica de nuestras alarmas para tu casa.